Vamos llegando, bien noche a grabar el video en la playa. Llegamos tarde por culpa de la chaparra que viene aquí. Está lloviendo para que se llene la playa. ¿De qué tienen la culpa? ¿Quién fue de la culpa aquí? Está lloviendo para que mi chica. La chica fue la que tuvo la culpa. Fuga para la playa. Él se organizó las cosas. Fuga para la casa de bikini. ¡No, sí se puede! ¡Sí se puede! Sí se puede. Pero hay que hacerlo. Nosotros nos quedamos acá en la batería y todo. Acá está caliente. ¿Qué es lo que está pasando ahí? Se nos sienta el frío. ¡Échaselo! No, nomás hay que decir. ¡Sí, sí, mamá! Ahí de volar, con la otra vez. ¿Sí o no? ¡Sí! ¡China! ¿Nos la aventamos o qué? ¡Es que hace mucho frío! Nos mandamos lo hacemos en unos 10 minutos ya. ¡Sí, rapidito! Porque la caracalense no rápido. ¡Sí, la acusa en las veras, mira, mira! ¡Mira nomás! A huevo se tiene que hacer tu pinche santa voluntad. ¿No estás viendo que se están muriendo de frío las muchachas? ¡Ah, pero no! Como tú te sientes que el que pagas y mandas y haces porque te sientes el más chingón, digo. Eres el más pendejo, la neta. Pero, güey, no mames. ¿A qué pendejo se le ocurrió ir a grabar a una playa nublada, con frío y lloviendo, güey? Solamente al pendejo de las redes sociales. Pero bueno, en fin. Y, güey, la güera es la de la derecha. Porque la otra le costó bastante trabajo pintarse la raíz de negro. Ya saben que por cada like y por cada compartida es un chingas a tu madre para las chepamitotes. De parte de su amiga La Kiki, sincero y honesto. Gracias.